Este martes en sesión ordinaria fue juramentada la nueva junta directiva del Consejo Legislativo del Estado de Aragua siendo su presidente para este nuevo periodo legislativo, el parlamentario Regulo Lacruz quien anunció que para este nuevo periodo emprenderán la lucha contra la corrupción. Este año va a ser un año para combatir la corrupción, para combatir la sinvergüenzura, para combatir la flojera, para combatir el dogmatismo, para combatir en este caso la impunidad, para combatir la delincuencia, para combatir eso de una u otra manera, forma negativa de hacer política donde se desprecia, donde se divide, donde se excluye. Nosotros queremos y eso es lo que nos ha dicho el electorado el 6 de diciembre. El trabajo que desarrollarán los parlamentarios irá en pro de consolidar diversos espacios en la región junto a la comunidad organizada del Estado Aragua. En términos de la apertura que nosotros los revolucionarios y las revolucionarias tenemos con la sabrosura de los afectos para toda la territorialidad, no solamente de las comunas, de los consejos comunales, sino de todos los sectores populares en todas las áreas de lucha y vida. Se espera que en la próxima sesión ordinaria del Parlamento se lleve a cabo la conformación y designación de las comisiones permanentes que se mantendrán en sesión con representantes de los sectores sociales de la región.